¡Vamos! 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 Necesito a cuñarillas aquí ya. ¿Dónde están los caballeros bien sexys? ¡Los caballeros bien sexys! ¡Levanten la mano! ¡Ya no hay más! ¿Dónde están las mujeres que vayan súper lindos? ¡Levanten esa mano! ¡Ahí está, vea! ¡Acá también! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Unita más! ¡Vamos ahí! !Nos egentitan los cables y Bartoló ¡Eso! ¡No hay más! ¡Levanten la mano! ¡ hani! ¡BE N En La Paladar! ¡Vamos! ¡Y no hay más! ¡Levanten la mano! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Tengo un golpe de lotta a las armas! ¡Suscríbete! 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 Y melea, melea, melea. Por ahí veo las tapitas que no se están moviendo. Cuidado. Estoy calificando. ¿Dónde están los puestas negras? Oiga, levanta la mami y sonríe siquiera. Vamos, seguimos DJ Mike Nelson. ¿Cómo lo dice? A ver si esta le gusta. ¡Yeah! Si acuerdan de esta. Los que bailaban esta. A ver, ¿dónde están los que bailaban esta? Si acuerdan de esta. ¿Cómo lo dice? ¡Súbele! Saltadito, saltadito, ya saben. Vamos a ver quién se acuerda. ¡Vamos, chiquit! ¡Alto arriba! Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando. Salta, 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 salta ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Bien! Los que se guardan de esta mano Los que se escapaban de la casa para irse a la disco ¡Vamos! ¿Cómo? Suavecito 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 ¡Eso, ahí no vas! ¡Ahí no vas, muchachos! Muchas gracias, seguimos en...